¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Edge Estamos haciendo un opening en vivo y en directo Ahí está la gente en el chat haciéndolo También tenemos por aquí un poco más en la vida real algo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Tenemos la cuenta de KikeGamer77 En este caso es nivel 220 Tiene todos los personajes Tiene bastantes puntos con BPs por aquí El Gear Pass no lo tiene, pero puede ser porque... No sé, la verdad, puede ser que sí que lo tenga, pero bueno Total, tiene todos los personajes Vamos a ver la cuenta que son 113 Alpha Packs Así que, let's go Me ha dicho, literal, ¿vale? Persona re humilde el Kike, la verdad Me ha dicho, caramelo Me da igual lo que toque Dice, lo que sea, bueno será Digo, sí, pues un mojón te va a tocar ¡Ah! Que no, ahí lo tienes, era la bromita Toma, lo que tú querías Jack el malvado ¿Cómo será? Halloween No, ahí va ¡Oh, no! ¡Qué bonitico, papu! ¿Pero what? ¡Para Howling! No es que no me sale Howling, quería decirlo mal ¡Qué rápido, bro! Pues sí, mira, mira Ahí tienes Bonito, bonito El otro pobre chaval que dice Oye, quiero un Black Ice de tal Y no le toca nada Y luego este Lo que sea, bueno será Para que veáis la humildad Te llevará a un gran sitio Mira, aceituna Bonito Bonita la aceituna Son 113, vamos a hacer esto súper, hiper rápido Pues son muchos, la verdad Y si no van a ser como 20 minutillos 25, cositas así Si os digo la verdad Me molaría que le tocara una skin Que aún no se ha visto nunca ¿Sabes? En plan, porque sí Los Black Ice En este caso La de la F2 Está bastante guay No voy a negártelo Pero no deja de ser un Black Ice, ¿vale? O sea, no deja de ser una skin Que sí La gente lo quiere tal y cual Pero, ostias Mejor algo exclusivo, ¿sabes? Pero todo, me gusta mucho La imagen que tienes así de fondo, tío Es un unicorn Un unicorn Me decía un pegaso, perdón Mola mucho Y me ha hecho acordarme O recordar De la película de Hércules De momento no han hecho Ningún Live Action de Hércules, ¿verdad? Me molaría Era de mi película favorita de Disney, la verdad Está guay Con la cabrilla esa No me acuerdo cómo se llama la cabrilla Y luego Hércules así Y no sé qué Estaba todo guay Era algo bien bonitico De hecho Es de las películas que todavía tengo En VHS ¿VHS se llama? Sí Sí, así voy a decir lo que no era Sí, sí Que digamos que son Eran unas cintas así Súper Súper antiguas, la verdad Pero de verdad las tengo De hecho me apetece la película Hércules ¿Con los titanes eran? Sí, los titanes ¿Se llamaban titanes? Vamos a tener ahí otro nombre diferente Brasil Dice La roca no hizo una película de Hércules No lo sé Sí que se han hecho películas así de No sé si de Hércules Pero si las han hecho de estas tocutres ¿Sabes? De estas que dices Madre mía, vaya castaña ¿Sabes? Perdón, hemos empezado con 152k Creo A ver Voy a ponerlo por aquí Lo apunto Un sobrito 152k Para yo saberlo A ver con cuánto nos ponemos ¿Vale? Otra vez el del pulse Con la cremita Lo que gustes Mi hijita Lo que gustes Serpente antes De mis primeras skins Que me compré al jugar Y por cierto gente Antes me estuve Bueno antes Hace unos días Cuando hice el anterior O uno de los anteriores Open y tal Me estuve acordando Que antiguamente No existía El tema de los De los Alpha Pack O sea no existía O sea esto es relativamente nuevo ¿Sabes? Esto tendrá cerca de un año Y poco me parece ¿Sabes? Bueno dos años O cerca de tres años No lo sé Pero antiguamente la gente Se compraba las cosas Con su famita No le tocaban nada ¿Sabéis? Sí Dice Salió en Operation Hell Tal cual Sí, sí Fue un parche Que me tiró en Operation Hell Y decían Más de mil productos Que te podían tocar Y yo flipé En plan wow ¿Sabes? Claro la gente nueva Dirá Ah tío Es que nunca me toca nada Los Black Eyes No sé qué No es que es nivel No sé cuánto Si no Es que Por ejemplo Ahora mismo Bueno es que el nivel De 120 más o menos Es poquito Pero un nivel 300 Igual puede tener Los mismos Black Eyes Que una persona Que acaba de empezar Hace un año a jugar O hace seis meses a jugar ¿Sabes? Por el hecho de que Claro Antiguamente no había los Black Eyes O sea perdón Los Black Eyes Los Alpha Packs Y de hecho Tienes que comprarte Hasta las miras Las miras Los accesorios Todo Me acuerdo que era baratillo Eran como 150 200 cositas Sí creo que era Mola mucho Y cuando tenías Un millón de chapas Para Alpha Packs En el T-Server Tal cual Sí Al principio te daban De hecho es que al principio En el T-Server Digamos los servidores de prueba ¿Vale? Cuando tú te metías A jugar cada temporadita Para probar las cosas Te metían 500.000 puntos O un millón de FAMAS ¿Vale? Siempre ¿Qué pasa? Te puedes comprar Todo lo que quisieras De hecho yo me acuerdo Que hice Un opening bastante guapo Ahí Oh Bonito Artillería Anárquica Mola Esto está guapo La verdad Mola mucho Esto está bastante chido Me gusta Me gusta De no ser por las balas Esas ahí Que no me molan mucho Las cristinas esas Todo bonito Opulencia forjada ¿Y esto es dorado? ¿Esto es legendario? Dice Un amigo empezó a jugar Y tocó el Black Ice de Ash Por eso a mí Cuando me decís Caramelo ¿Cuál fue tu primer Black Ice? Es que no lo sé Sigilo de Marfil Bueno Está guay Así el esto de Marfil En la empuñadura Pero no sé Era buena época En la que Tenías que comprar todo Y luego esto ya Era como un lujillo Por así decirlo Era un lujo Del que tocaron Alphapack Y de hecho Lo que iba diciendo antes Que yo recuerdo Haber hecho Eh Pasa que no sé Si lo tendrán en el canal Yo me imagino que sí Pero openings Muy grandes Tío De mil Alphapack O cosas así O de gastarme Un millón de fama O dos millones de fama Por eso Porque cada vez que te daban el TS Te daban más cosas Tío Ahora no Ahora no te dan una mierda Un poco mech No, pero bueno Pero no devolvieron nada Eh ¿Del TS te refieres? No, obviamente Es que en el TS Es algo que no estucho realmente De hecho en el TS Tengo cosas mejores Que en la principal Entre comillas, ¿vale? Tengo el plasma rosa Y poco más así Es especial De momento Uy, joder Nada Tengo un problema Llevo un rato pensándolo O me pido el chicken más raw De que como una fajita y tal Y Kirsa su bola O me pido una hamburguesa Por lo demás del primer mundo Kirsa, ya lo sabes Pero es que si compartimos El chicken más raw Me da igual Comete lo que quieras Comete Lo que quieras, papá Consigue el comerte Ese platanito Están tocando muchas cosas, ¿eh? No, coño Están tocando muchísimas cosas Así legendarias, tío Pero te voy a quitarme Un ratito los cascos, ¿vale? Que me he dado cuenta Que me gustan mucho mejor Nada de ver más Simplemente que No me apetecía Estar con los cascos Así Todo el rato Modadito No te toca nada, tío No, te estás tocando Mira Legendarios Eh Te toca una mierda Como Dios manda Pero muchos legendarios Épicos Todo, todo Pero bueno Bonito Eran 113 Quique Y de momento Ay, este me encanta tú Esto está guapa Mira, está aquí Como digo siempre La ponen en épico O raro Y me lo creo La ponen aquí en gris Y no, no tiene pinta Otro Hoy, señor Se le ha caído una cámara delante Que feo, por Dios santo Entre este y el de Valkyria Son horribles Otro ¿Cuánto llevará? Noble Pues es bien feo La verdad Otro guapo Era así más como tipo Calle Otro What the fuck Madre mía Está un poco aquí Y no tendrás Chetado la cuenta ¿No? Está guapa Me gusta Hostias Toca Un blanco Morado Un blanco Morado ¡Hala! Que feo Pero es tuyo Así que es bueno Uh, a ver Otro blanquito Blanquito para té Blanquito para qué Empezamos con 150 ¿Cuánto? 152k Lleva de momento 11.000 más extra Y creo que le queda bastante ¿Verdad? Bueno, quedan Uy, 50 Pues, exceptuando La Bueno, el Black Ice De la F2 Del principio Poca leche más, eh Bueno, bonito Bonito Uy, está guay, eh Está chelo, tío Pero bueno, algo diferente Algo así llamativo En amarillo así Florecente y tal Mola Tío, nada más que le tocan Cosas modadas Literalmente Creo que es de las Eh Cuentas Con más Raros Épicos y tal Bueno, más épicos Que he visto Legendarios Han tocado como 10 Y 7 en seguido Uy, wow Que pena que sea para este arma Que esta no la usa Ni Ni el Papu La verdad Esta cuenta O sea, esta arma No la utiliza nadie Pero bueno Un Black Ice Oye, menos en nada Sapiens No me gusta nada Nada, nada Otro más Un Treble Mira Mira ¿Sabéis que a la persona A la del escudo de montaña Le tocó Esto Y tiempo más tarde Le tocaron Las mejores skins del juego? Así que Ojito a eso Porque puede venir Puede ser casualidad Seguramente Sí Pero Va a tocarle Una de las mejores cosas Que hay en el juego Gente Y en este caso Va a ser Es que ahora me he dicho Que tampoco quieren nada En especial No sé que skin tiene así O cual quiere que le guste También te digo Que podrían hacer Con una especie de De colección Como pasa en los eventos ¿Vale? Así va a tocar todo el rato La misma Como pasa en los eventos Que puedes ver Todas las skins que hay del juego ¿Sabes? Me molaría muchísimo Porque así puedes decir Hostia Otra vez Ah, pero esta era para la otra ¿No? Para la otra arma No haría mucho Para que se pudieran ver Todas las skins que hay en el juego Cuando meten nuevas Que sea así como Una sección nueva Que ponga Nuevas No haría mucho La verdad Azulito Esto está guay Y repetía Vale Llevas Ya 12 13.000 Más extras Arrachas azules Sí Mira Ah, mira ¿Ves? Está buggeada Mira Mira aquí todo lo nuevo Mira aquí a la derecha Mira Está aquí el arma de cero Si te das cuenta A la derecha Qué fuerte Vale Han tocado un par de estos De Un mojón y medio Muy pocos blancos Es cierto Es que nada más que tocan Muchos épicos Legendarios Azules Y me atrevería a decir Que le han tocado Más legendarios Que blancos Tío Más legendarios Que comunes Mira Granada ya me ante Qué guapo Mola A ver Después de este Vamos a ver cuánto nos queda 31 solo A ver Le han tocado dos black eyes Y bueno Uno de ellos es para la R33 De Thatcher Y otro es para la F2 De Twitch Otra vez Si este es el primero que lo ha tocado Qué pena Otro lillote Uh Está guapo Esto fue de las primeras skins Que yo compré Gente O que compré O que me tocaron De las primeras skins Que me tocaron a mí O que bueno Que yo conseguí Se me molaba mucho Otra vez Milésima Qué guapa está aquí ¿No? Con el tallado así En el cañón Qué guapo tío Qué chulo ¿no? Qué guapo Y otro Tío Está directamente Chetada la cuenta Eh What? Es que Qué cojones tío No me encoña Pero me estoy preocupando Oh Bonito ese Mira cómo se llama Otra épico Eh Qué cojones Tío que Solo le tocan Épicos Y legendarios Pálidos Y afligidos Es que guapa esta ¿no? Es rara No, no Dice Después dicen que a la menos Da mala suerte Solo tiene Épicos Y legendarios Te lo digo Le han salido más Legendarios Que comunes Y épicos Más que todos Literalmente Estoy preocupando Y lo peor Que tampoco le sale Ningún Black Eyes Con todos los épicos Que hay No le sale ni uno Claro, claro Dice muchos colores Pero no le toca nada bueno Tal cual Aquí viene Nah Buah En verdad un Black Eyes Para la P90 Venga Otra más Ya es que da un poco Hasta asco Da un poco Hasta asco Otro Venga Otra más Venga En serio O sea Es que What the fuck Ah Esto está guay Menos 40 Otro Ah bueno Menos más Madre mía Una escaravana ¡Ascaravana! Otro No, no me acoña Que esto no es normal Que toquen tantos Eh Lilas Está chiteando ¿Para cuál? O sea Me gustaría saber Cuántos épicos Han salido Pero han salido Muchos Mínimo No sé 30, 40 Y me quedo corto Eh Dice Kike ¿Qué tocaste? Kike ¿Dónde te sentaste? Me gustaría saber En plan Si alguien ha hecho la cuenta O si alguien puede hacer la cuenta Y tal De cuántos Black Lilas lleva Me molaría saber la verdad Porque es de las cuentas Que tampoco eran mucho Eran 113 Eran 113 Y le han tocado Muchos Muchos épicos Tío O sea Para los Alfa Paz que son Le han tocado Muchísimos épicos Tío Nada bueno También es cierto Pero Wow ¿Sabes? ¿Vosotros creéis gente Que hay Que hay Personas que tienen La cuenta Chetada? Ah, qué guapo tú La chapucera Qué bonita Así de madera Tallada de tal Y con la poñadura Ahí de esto ¿Sí? ¿Vosotros creéis Que hay gente Con la cuenta Chetada? Hostia En verdad Es que no van coñe Pero me parece muy raro ¿Eh? ¿Son del Battle Pass? Aunque sean del Battle Pass Yo he abierto Las cosas del Battle Pass Y te digo que ¿Sabes? Ah, qué guapa esta Ah, la tiene Oh, ya se ha acabado Uf, han sido 113 tú Bueno, engañarte A ver, tampoco te ha tocado Mucho así Chulo y tal Pero bueno Ha farmeado muchísimos puntos Han sido casi 5, 6, 7, 8 Eh Ha farmeado 30.000 tú Ha farmeado 30.000 Has conseguido Dos Black Eyes Que yo recuerde Has conseguido Algún Legendary así Chulo Da igual Sí Han sido muchísimos épicos Diría que ha sido La cuenta con más épicos Que he visto nunca Y con muchísima diferencia Pese a que han sido Bastante pocos Alpha Pack Que dan 100 y algo Que sí, que son muchos y tal Pero para todos los Alpha Pack Que han tocado Una locura Mi gente Un placer Que se vaya despediendo La gente por aquí Del chat Mientras hago la despedida Lo dicho Ha sido un placer Quique Crack Fieras figura más de donde Muchas gracias por haberme Dejado tu cuenta Ya sabéis que podéis abrir Mejor dicho Enviarme todos aquellos Que queráis Cojaros a la cuenta Y tengáis este pedazo De suerte Pues lo tenéis por aquí En el correo ¿Vale? De abajo No me recuerdo Como era la verdad No me engañanos Así que no lo lío Lo dejo por ahí ¿Vale? Así que nada Un placer Un buen SLC Y nada Si le digo la verdad Me he quedado flipado Y estoy pensando en Estarán las cuentas Chetadas Por alguna razón Un placer Y adiós ¡Gracias!